El sonner, la elena y el dart Tengo mi mente llena de rimas pa' gritarles ustedes Tengo una fuerte adicción a desahogarme en los papeles Tenemos lo que tú quieres, vivimos hip hop Sabemos de calle, desmararte el gol y humo Deambulo por este valle de perdiciones, acción, impotencia Imponemos revolución, me cago en tu puta ciencia Meditación en conciencia, hardcore creencia Music, delincuencia, desde la demencia Demencia, fluye por mis poros Demencia, grito al micrófono Demencia, fumo de ese porro Yo solo pienso en lo que quiero escuchar Y lo mejor oigo vos Sabes cómo? Ellas me dictan cuando escribo Juegan con el rap, no merecen seguir vivos Yo le tomo la palabra como micro en auditorio Yo sé que le doy, yo sé de una pequeña mierda ante mi folio El odio corre por mis penales, las escupo como flemas Como flamas en la tasca, si abusas de ellas te quemas Tengo cientos de temas para que nunca se extingues De sin fin, reclamada pa' que sigue viva Madre me para, saco metralla, pura batalla estalla Opaca de sacaplaca, bola de perras flacas Atraca, pinche madafaca Vete pa' tu casa que en eso no das la talla No tiro la soalla, firme pa' lo que caiga MH locos es mi pinche placa La tuya barata, no sube para nada Sigue la rima pesada, no para desarma, tu clica Todo ese ruido que tiran de lo fumo en una pipa Chica, tu rap no aplica Vienes con tu rap la sicara de muñequita Broda, ha llegado la hora Tengo mis jernales y MH colabora Tu equipo no la adora, diciendo como Dora Ven o fumo estando puente a grabar otra rola Yo yo sigo en la bola, la nena baila sola Hip hop en la consola, consulto que de mama mama mora Hazte, come del pastor Si no triunfaste, acabas con que comercializaste Sastre, de lo que escuchas, máste Veinte veces en tu casa pa' ver si tira y tú la captaste Uh, eso sí que duele Eso sí que tiene la consecuencia de que aquí ya no juegues Uh, eso sí que duele Eso sí que tiene la consecuencia de que aquí ya no juegues Pecador, tengo el sabor hardcore Hace tanto que no hacía y te creía superior Y hazte, come del pastor Si no triunfaste, acabas con que comercializaste Sastre, de lo que escuchas, máste Veinte veces en tu casa pa' ver si tira y tú la captaste Uh, yo, City Rec Yo, 2013 Hazte, come del pastor Uh, co-come del pastor Coco come del pastor Coco come del pastor